...cultur... ...gunearekin... ...bate egiten duela... ...Biarritz egiten den histori bada... ...motorra eta surfa... ...bilzen ditu... El Surfing Festival colabora con Wills & Wave... ...evento cultural de moto y surf... ...que se realiza en Biarritz... ...este era en julio... ...y para... ...muestra un botón... ...tenemos nada más y nada menos que el mítico... ...Brian Bench, surfero hotbroder de San Onofre... ...que nos va a tocar... ...y va a tocar su internet... ...un aplauso para él... ...dejado para él... ...dejado para él... ...men insanlar no inquiet... ...dejado para últimaight... ...y doskal... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!